El presidente de la República, Enrique Peña Nieto, acompañado de los miembros de su gabinete legal y ampliado y de representantes de los poderes legislativo y judicial, encabezó la ceremonia conmemorativa del 207 aniversario del natalicio de don Benito Juárez García. El primer mandatario de la nación y familiares del Benemérito de las Américas montaron una guardia de honor en el hemiciclo de Juárez de la Alameda Central, donde el presidente de la República depositó una ofrenda floral. Finalmente, el titular del Ejecutivo Federal firmó el libro de visitantes distinguidos, en el que escribió el texto, El legado de don Benito Juárez perdura y alienta nuestro compromiso de construir una sociedad en el que todos los derechos que consagra nuestra Constitución alcancen a todos los mexicanos. Raúl Saneli para Noticieros, Nuestra Visión. Raúl Saneli para Noticieros. 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 Raúl Saneli para Noticieros.